Resulta imprescindible abordar y profundizar la situación del país. En el documento que publicamos el 14 de febrero de este año, bajo el concepto Argentina en su tercera crisis de deuda, cuadro de situación, sostuvimos la necesidad de caracterizar adecuadamente el momento institucional en materia histórica, política y social. Tal cual lo proveíamos en el mismo, el cuadro se agrava cada vez más, agregándose ahora la cuestión del precio de los servicios públicos esenciales. El aumento de las tarifas, que en realidad debe implicar ni más ni menos que discutir o rediscutir la cuestión energética y su marco regulatorio en Argentina, significarán, sin lugar a dudas, un punto de inflexión en los tiempos que vienen. Deuda externa y energía deben ser dos vectores que se entrecrucen en la construcción de una Argentina diferente. Y nuestra oposición al modelo que nos plantean desde un dogmatismo e ideologismo absolutamente incomprensible, no debe ser precisamente desde el dogmatismo también lleno del consignismo, sino desde la comprobación empírica, comprobación empírica, vuelvo a reiterar, los hechos, las opiniones pueden variar, los hechos son sagrados, dijo alguien, ¿no? Bueno, la comprobación empírica del fracaso de estas políticas que no son nuevas y ni mucho menos historias originales. Experiencia que, bueno es decirlo y aclararlo también, nos debe obligar a nosotros a analizar lo hecho y repensar estrategias y políticas en términos de presente y de futuro. Con la convicción de siempre y con la confianza, plena confianza, de que en los espacios de discusión del movimiento nacional, popular y democrático podremos no solo interpretar la historia, sino también resignificarla para volver a representar. Un abrazo muy grande, enorme a todos y todas.